Tengo un muro en el alma, construido piedra a piedra y vientos sobre la tierra, donde descansan los recuerdos Agujero que tú sabes, que yo llevo en lo más hondo Negrura impenetrable, protegida de los otros Pero tú, tú tienes algo mío, y lo quiero con vueltas A ver, si te has creído, que mi cabeza está hueca Y todo eso que te he dado, escondido tras un muro De lo que das, tu soleta, internet, en tus asuntos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Porque no puedo decir Que te odio Y puedo jurar Que lo deseo Déjame en paz Quiero estar solo Y quiero olvidar Lo que más quiero Lo que más quiero Lo que más quiero Lo que más quiero Ya va bien El muro se agrieta El muro se agrieta El muro se agrieta